A unas horas de que termine el título 42, capítulo impulsado por el presidente, ex presidente Donald Trump, pues toda la tensión está en el flujo migratorio, la narrativa que hemos estado contando a lo largo de los últimos años de los flujos migratorios que vienen desde Centroamérica o incluso de otros países, nuevos flujos migratorios o reediciones de flujos migratorios como el cubano, el venezolano, el nicaragüense que ha llamado mucho la atención y de otros países incluso fuera de nuestro continente que van hacia Estados Unidos y que pasan por nuestro territorio. Esa ha sido la gran narrativa que contamos medios de comunicación y de las cuales hablan los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos. Sin embargo, el gran tema, según las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Gobernación y con base en los documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, es que el gran flujo migratorio es mexicano. Bueno, más de la mitad de las deportaciones bajo el título 42, deportaciones express, inmediatas, que vinieron a nuestro territorio de forma expedita, no son ni de guatemaltecos, ni de hondureños, ni de cubanos, son de mexicanos. Más de la mitad, seis de cada diez deportaciones es de mexicanos. ¿De qué nos habla esto? Pues de que no hay sueño mexicano, todo lo contrario. Hay un éxodo mexicano desde hace varios años, producto de la pandemia, crisis económico, de la violencia. La verdad es que no lo sabemos porque no ha habido tiempo para analizarlo, ni ganas para analizar este fenómeno migratorio. Creo que ese es el gran tema en el que hay que poner atención como mexicanos. Dejar de poner tanta atención en lo que pasa en Estados Unidos o lo que hace Estados Unidos con su política migratoria, que tendremos que ir con ellos, apoyarlos, sí o no, pero nosotros desarrollar una política migratoria adecuada para lo que está pasando, porque el flujo migratorio de mexicanos es una realidad. Somos un país de tránsito, de destino y de expulsión de migrantes. No hay sueño mexicano, señor presidente.